Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Un mínimo manejo de herrería, así como en el uso de tubos de acero galvanizado, madera y resortes, es suficiente para fabricar un arma de fuego casera o hechiza. En los últimos años se ha disparado el número de decomisos de estos artefactos que aunque son básicos, pueden llegar a ser letales. De 2017 a los primeros días de diciembre de este año, la Secretaría de Seguridad Pública de León ha decomisado hasta 221 armas caseras y en dicho periodo detuvo a más de 162 personas que las portaban. En lo que va del 2019 hasta el 19 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública ha decomisado 97 armas hechizas, de estas cuatro fueron armas largas y 93 cortas. Tan solo en los últimos días de diciembre se incautaron tres, según informó el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona. Una nata espesa cubrió esta mañana la ciudad de León. La aplicación móvil de ECOAP de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Ambiental del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire alertó que en la ciudad había una calidad no satisfactoria del aire. El municipio de Salamanca, incluso desde la madrugada, se encontraba en precontingencia por el incremento de quemas. Otros de los municipios que reportaron quemas y mala calidad del aire fueron Irapuato, San Francisco del Rincón, Silao y Purísima. Durante el 2019, en la capital del estado, no se registraron decesos de personas por accidentes automovilísticos a causa del consumo de alcohol, aseguró el titular de la Dirección de Tránsito y Transporte, Luis Rivera Almanza. De acuerdo a la información que proporciona el Gobierno Municipal de Guanajuato, cada que se lleva a cabo el operativo alcoholímetro caen en promedio 10 personas al llamado Torito. Rivera Almanza agregó que para el fin de año los operativos se realizarán de manera regular para evitar accidentes automovilísticos. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana te traemos más información.